¿Qué significa la salvación que Jesús ofrece? Y quiero que veamos algunas metas que necesitamos entender a través de este estudio. Número uno, que el cristiano verdadero significa tener una nueva vida. Número dos, que hay un problema que nos separa de Dios. Número tres, que Jesús solucionó ese problema para nosotros. Número cuatro, que nuestra parte es recibir a Jesús en nuestras vidas. Ser cristiano implica tener una relación personal con Jesucristo. Eso es lo que significa ser un cristiano. No solo tener un sistema de creencias, sino tener una relación personal e íntima con Jesús. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, nos dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna que Jesús nos ofrece. Conocer a Dios, conocer a Jesús, tener una relación personal e íntima con Él. Y esto nos va a dar la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, el primer punto que necesitamos ver es, ¿qué clase de nueva vida es la que Jesús me ofrece? ¿Qué es la nueva vida que recibo a través de Jesús cuando yo soy salvo por Él? Y antes de seguir, quisiera definir lo que significa salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación significa la liberación espiritual que, por la gracia de Dios, recibe todo aquel que acepta y cree en Jesús por fe y pide perdón por sus pecados en arrepentimiento. Esto es la salvación. Lo que Jesús nos trae es salvación de la condenación eterna, de la muerte, del pecado, de maldiciones. Eso es lo que representa la salvación. Es importante entender que necesitamos nacer de nuevo para tener esta nueva vida a través de Jesús. Así que, ¿qué representa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Vamos a ver estos tres puntos acerca de lo que significa nacer de nuevo. Número uno, es recibir un corazón nuevo. Ezequiel 36, 26 nos dice, Lo que Dios quiere hacer al darnos un corazón nuevo es quitar el corazón duro, un corazón frío, un corazón apático, un corazón apartado de Dios. Y poner en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, puro, sin manchas, sin dolores, sin resentimientos. Un corazón que sea sensible a Dios, que desea a Dios. Y eso es lo que hace un corazón nuevo. Número dos, es un nacimiento espiritual. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Todo creyente cristiano, cuando nace de nuevo, nace en lo espiritual. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo que nadie puede ver, que nadie puede entrar al reino de los cielos, si no nace de nuevo. Número tres, nacer de nuevo es una transformación total de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Así que tener una nueva vida en Jesús, representa nacer de nuevo, tener estas tres cosas, recibir estas tres transformaciones y cambios en nuestra vida, para ser salvos a través de Jesús. ¿Salvación de qué? Muchos se preguntarán, pues yo no he hecho nada malo, no ha habido nada que yo le haya hecho de mal a alguien. Yo no he abusado, yo no he matado, yo no he robado. Pero la Biblia nos enseña que todos necesitamos ser salvos de dos cosas, del pecado y de la muerte. Todos tenemos un problema que nos separa de Dios y ese problema se llama pecado. Y necesitamos entender que ese pecado nos separa de Dios, porque ante Dios y la ley moral que Él instituyó, que son sus mandamientos y su palabra, todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo ante esa ley moral que Dios instituyó a través de su palabra. Todo aquello que se hace en contra de lo que Dios establece en su palabra, representa pecado y eso nos separa de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 3.23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante que tú y yo seamos salvados del pecado, seamos limpios de todo esto, porque todo pecado lleva a la muerte. Por eso es importante entender el por qué ser salvos. Todo mundo, todo ser humano nace con una herencia de pecado. Hay un sello de pecado en la vida de cada ser humano cuando nace por herencia y necesitamos ser absueltos, limpios de esa herencia de pecado. Por eso todo ser humano necesita la salvación. Es importante entender lo que constituye y representa el pecado. La Biblia nos da definiciones como saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. La Biblia nos enseña que errar en el blanco es pecado. Entonces, todo aquello que va en contra de lo que Dios instituye es pecado. Y el pecado se manifiesta principalmente a través de tres vías. Número uno, actitudes. Número dos, palabras. Y número tres, acciones. Estas tres grandes vías que emanan y salen de todo ser humano es por donde el pecado influye y toma control de la persona. Al tener malas actitudes, un lenguaje y unas palabras contrarias a las que Dios te establece y acciones malas, perversas, negativas, etcétera, etcétera. Por eso es que necesitamos ser salvos de este pecado. Y el pecado así también tiene consecuencias. Las consecuencias del pecado son las siguientes. Relaciones quebrantadas, dolor, amargura, resentimiento emocional, soledad, angustia, vergüenza y muerte espiritual. No podemos alcanzar a Dios por nuestros propios méritos. Necesitamos alguien que nos acerque a Dios para que podamos recibir esa salvación. Para que podamos ser libres de todas estas consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. Y lo importante de esto es de que Dios solucionó ese problema de separación entre nosotros y Él. Y lo solucionó a través de Jesucristo. Jesucristo es la persona que vino a la tierra como hijo de Dios y trajo salvación al mundo. La Biblia nos enseña que Jesús murió en nuestro lugar y pagó el castigo de nuestro pecado. Romanos capítulo 5 versículo 8 nos dice Lo importante y lo impactante de este pasaje es de que como Jesús vino a morir por nuestros pecados. Aún mucho antes de que los hiciéremos. Aún mucho antes de que cometiésemos ese pecado. Aún sabiendo que íbamos a vivir varios años de nuestras vidas cometiendo pecado. Alejado de Él yendo en contra de su voluntad. Aún así Jesús vino a morir por los pecados tuyos y los míos. Jesús es el único camino a Dios. En San Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Nuestra parte es recibir a Jesús en nuestras vidas. Entregarle nuestras vidas a Él. La Biblia nos enseña que todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De la misma manera nos enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros pues es don de Dios. O sea, la salvación es algo que viene directamente de Dios. Es un regalo que Dios da para la humanidad. Nadie puede merecerse la salvación. Sin embargo, todos podemos recibirla por la gracia. Y entender que es un regalo de Dios. No hay méritos humanos que podamos hacer para merecernos o ganarnos la salvación. Por eso viene de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Habiendo hecho esto, al haber entregar nuestras vidas a Jesús. Entonces, hay una última parte que necesitamos ver. Y es que esto da puerta al inicio de una nueva relación con Jesús. Y necesitamos entender qué implica mi nueva relación con Él. Número uno, ahora Dios es mi Padre Celestial y yo soy su Hijo. Ya no eres huérfano, ya no eres alguien más que va por la vida deambulando, ya no estás solo. El Padre está contigo y Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Número dos, ahora que eres salvo, Dios ya no se relaciona contigo como si fueras un pecador. Y esto es importante porque ahora tienes el libre acceso de ir delante de Dios, comunicarte con Él, hablar con Él, confiar plenamente en Él, porque ya se ha roto toda barrera que te separaba de Dios. Número tres, nuestro Padre jamás hará algo maligno para lastimar a sus hijos. Esto es importante entender porque a lo mejor algunas personas no tuvieron buenas experiencias en cuanto a su Padre terrenal, biológico. Algunos no conocieron a sus padres. Algunos tuvieron padres que a lo mejor no fueron tan buenos o no tienen un concepto bueno de la palabra Padre. Pero Dios es el Padre perfecto. Dios es el Padre amoroso. Dios es un Padre misericordioso que nunca va a ser un mal para sus hijos, sino al contrario. Él tiene un plan de bien para nosotros. Número cuatro, ahora hay dos naturalezas presentes en nosotros. Dentro de nosotros está la naturaleza antigua, la que nos llevaba a pecar, la que nos llevaba a hacer lo malo, la que nos llevaba a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. Pero también revivió y renació la naturaleza divina, la naturaleza espiritual, la naturaleza que nos dice y nos demanda que necesitamos conectarnos cada vez más con Jesús. Y esto es importante saberlo por qué. Porque va a haber una lucha constante. Quienes éramos antes van a querer seguir gobernando sobre nuestras vidas. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo también nos va a querer enseñar las nuevas cosas de la palabra y la voluntad del Padre. Por eso es importante saber y entender que va a haber un choque constante. Vamos a luchar con los viejos hábitos, con los viejos pecados. Vamos a luchar con el viejo carácter, con la vieja mentalidad. Pero también Dios en su palabra va a querer implantar un nuevo carácter, una nueva mentalidad, una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir. Y esto va a permanecer siempre hasta que nosotros mismos demos más lugar a la nueva naturaleza espiritual y hagamos morir por consecuencia la naturaleza vieja pecaminosa. Número 5, la naturaleza que más alimentemos es la que nos va a controlar. Colosenses capítulo 5 versículo 10. Te dejo este pasaje para que lo leas. Necesitamos hacer morir pues lo terrenal. Necesitamos nosotros poner de nuestra parte en no alimentar las áreas y las cosas que nosotros hacíamos antes en una naturaleza pecaminosa. Y necesitamos alimentar la nueva vida en Cristo, los nuevos hábitos y las nuevas acciones a través de su palabra, a través de buscar a Dios, a través de orar, a través de tener una relación íntima con Él. Así que es importante que alimentemos más la parte espiritual que la parte carnal, que la parte de la naturaleza vieja para que nuestro hombre espiritual ahora sea más fuerte y esté más crecido que nuestra naturaleza pecaminosa. Así que la salvación es algo que viene de Dios. Dios te quiere salvar, Dios te quiere limpiar, Dios te quiere absolver de todo mal, de todo pecado. La Biblia dice que Él borra nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Dios te quiere absolver de todo pecado, hacerte libre de toda cadena y toda carga que había sobre tus hombros y que camines en la libertad a la cual Él nos ha llamado. Dios te bendiga.